8.50 en este gobierno de la mañana Z101, seguimos viendo el desfile de invitados especiales en este espacio y nosotros hoy en el compromiso con llevar la mejor de las informaciones al pueblo dominicano, tenemos la presencia del director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, un servidor del pueblo dominicano, a quien tenemos el día de hoy, y que por cierto nos tocó conocer anteriormente a estas funciones dentro del Ministerio de Interior y Policía, haciendo un trabajo valiente, muy importante, tenemos la presencia del licenciado Víctor Castro, quien está con nosotros, a quien damos la bienvenida a esta Z101, a este gobierno de la mañana y con quien hablaremos sobre todos los temas que están relacionados al Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, a estos temas que bordean casi siempre los temas de las denuncias, a las polémicas relacionadas a las contratas de los suplidores, pero también, por qué no, a otras temáticas que considere de importancia. Bienvenido a este gobierno de la mañana Z101, don Víctor. Gracias José Luis, contigo saludo a los demás miembros del panel, un honor estar con ustedes aquí. Don Álvaro no está físicamente, pero te escuchan la escucha. Un abrazo a don Álvarez y extrañando muchísimo a don Willy Rodríguez, un gran amigo, que no está presente aquí, como en anterior oportunidad en que estuvimos en esta cabina. Nada chicos, dispuesto a contestar todas las preguntas que ustedes quieran formular respecto al INAVI, lo que pasó, lo que estamos viviendo y qué queremos hacer hacia el futuro. Bien, a propósito de lo que pasó, licenciado Víctor Castro, director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, INAVIE, en el día de ayer, la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas ha depositado ante la PEPCA una serie de documentos donde presenta supuestamente pruebas de la comisión de irregularidades en la adjudicación de los contratos tanto para el almuerzo así como el desayuno escolar del año 2021-2022. Nos gustaría saber o tener su apreciación con relación a esto. Bueno, es una instancia que es prerrogativa del órgano rector de las compras públicas que nosotros respetamos, contribuimos con las informaciones que se nos pidieron después que nosotros asumimos, pero hubo una investigación previa en la que participó la Contraloría, participó compra y contrataciones y en su momento también participaron autoridades del INAVIE, incluso del MINER. En esas investigaciones hubo un resultado y consecuencia de esos resultados pues el rector del órgano de las compras que es Carlos Pimentel depositó esa querella en la Procuraduría, en la PEPCA específicamente, pero nosotros no somos parte de esa acción. O sea, lo que el depósito de la querella en la PEPCA, lo que usted quiere decir es que no afecta la gestión suya. En absoluto. O sea, estamos hablando de la gestión que usted... En absoluto. Nosotros asumimos la dirección ejecutiva del INAVIE el 22 de noviembre del año pasado y la investigación que se realizó fue previa a nuestra designación. Nuestra designación se produce como consecuencia de esa investigación que trajo como consecuencia la desvinculación de varios de los gerentes del INAVIE y que luego el presidente tuvo a bien destituir al director de entonces y nos colocó a nosotros en esas funciones. Hay algo que yo quisiera preguntarle, que como que no me cuadra mucho. Yo vi que usted convocó el otro día una licitación del desayuno escolar de cara al año 2023-2024. Entonces, me gustaría ver sobre qué base legal se convoca, establecer si hay un estado de cesión, un estado especial para la convocatoria y sobre la base de qué presupuesto, sobre qué presupuesto, estamos convocando una licitación y si eso no amarra al estado, a futuro, una licitación de esa naturaleza y si se han hecho la valoración de precios para poder cumplir entonces con el contrato a las personas que ganan esa licitación, establecer las proyecciones de inflación, cómo estará un pan hoy, cómo estará un pan dentro de tres años, el precio de todo eso. Nos gustaría que nos explique esa situación. A ver si entendí, porque la pregunta no me la formulaste, tú es como muy bien estructurada, pero a ver si te entendí. Tú estás hablando de que nosotros subimos un proceso de licitación al portal transaccional de la Dirección General de Compras Públicas. Eso es lo que tú me estás diciendo y sobre qué base. Bueno, es que... No, pero para el 2023 y 2024 fue lo que yo vi. Sí. Te voy a responder tu pregunta. Sí, sí, sí. Me da oportunidad, te la voy a responder. Sí, hombre, pero calmémonos. ¿Sobre qué base? Bueno, nosotros somos un instituto que maneja alrededor de 30 mil millones de pesos, de lo cual el 96% es para compras. Y la ley nos autoriza a abrir procesos de licitaciones transparentes para que participen los oferentes que están en condiciones de postular a esos procesos de licitaciones. Tradicionalmente, en Inaví, los procesos de licitación para el año escolar siguiente, en este caso para el año escolar 2022-2023, porque estamos cruzando el 21-22, el 2022-2023 debió colocarse el proceso de licitación en octubre. Pero, por falta de gestión y por todos los problemas que hubo, no se pudo iniciar los procesos de licitación en octubre. Bueno, nosotros lo iniciamos precisamente a principio de marzo, a principio del mes que está concluyendo, con mucho atraso. Pero le garantizamos al país que, pese a los atrasos, nosotros vamos a adjudicar de manera transparente y a tiempo, que es uno de los elementos importantes para la transparencia del tiempo. ¿Por qué nosotros le estamos haciendo ahora, qué es su pregunta, por dos años? 22-23 y 23-24. Porque Inaví, como le estoy diciendo, nosotros estamos cruzando el 21-22 y aún estamos enderezando entuertos de los procesos de este año escolar, 21-22. Sin embargo, de manera paralela, ya estamos montándolo de 22-23. Inaví no puede concentrar sus esfuerzos exclusivamente en licitar. Que, por cierto, te voy a responder más tarde, Inaví se ha convertido en un gran centro de compras y no de servicio a los estudiantes. Y eso lo vamos a desmontar. Entonces, ¿por qué dos años? Para tener tiempo, para poder gestionar hacia el futuro. Esa es la idea de nosotros. Pero sin tener presupuesto aprobado todavía para el 23, que es en octubre que se hace. Señores, señores, toda la vida se han hecho procesos de licitación con años futuros. Inaví tiene ese antecedente. Pero recientemente ustedes vieron que el Ministerio de Educación está repartiendo los libros escolares. El proceso de libros escolares dura cuatro años. Ahora mismo ustedes vieron al presidente que acaba de dar el primer picazo para el monoriel. ¿Usted cree que el presupuesto de eso, esa obra, es para terminar este año? No, no, pero eso es otra cosa. No, no, la ley te permite, la ley te permite licitar para procesos futuros que afecten presupuestos futuros. Tú lo que tienes que hacer es que esas partidas que tú comprometes, tú las subas al portal transaccional y la DGPRE toma en cuenta lo que está en el portal transaccional y considera esos compromisos que están en ese portal a futuros presupuestos. Pero para el año que se inicia, tiene que tener apropiación de fondos con respecto a ese presupuesto. Aunque ya el año que viene, bueno, también se hará la apropiación de fondos correspondientes. Pero así que se hace, Nayib. En esas obras como usted habla del monoriel. Es así que se hacen allí. No somos locos. Nosotros tenemos un presupuesto para cada uno de los procesos de licitación. Para el 2022-2023, nosotros tenemos el presupuesto y tenemos la matrícula escolar. Pero no tiene el presupuesto del 2023, que se aprobará en octubre de este año, por Dios. Se aprobará en octubre de este año, el 2023. Señor, nosotros tenemos presupuesto 22-23. Tienen años 2022. Año escolar 22-23, señor. Año escolar 22-23. Pero él se refiere a 23-24. Sí, claro. 23-24. ¿Qué se aprueba ahora desde el 2023? A finales de este año. 23-24 están los pliegos de condiciones que dicen que el presupuesto para 23-24 se coloca en el portal transaccional. La DGP lo toma en cuenta, pero incluso los precios, los precios para ese entonces no están definidos porque nosotros ahora estamos... ¿Cómo hacer un presupuesto si no tenemos precios definidos? Señor, estamos en un pico inflacionario donde hay todos los días el Banco Central mide la tasa de inflación. Pero proyécteme entonces al 2024 porque ¿cuánto va a costar un pan ahora? Ok, yo voy a ganar un concurso ahora mismo. Y le digo, mira, el desayuno, la seta de desayuno escolar, usted me la está proyectando al 2024 a 50 pesos cada ración de alimentos. Pero resulta que en el 2024 cuesta 150. No importa, no importa. ¿Pero cuál es la desayuno de dónde va a sacar el presupuesto? Hay una tasa de inflación que se mide día a día, minuto a minuto, del Banco Central. Nosotros, en los pliegos de condiciones de este y de todos los procesos, se toma en cuenta esa tasa de inflación. Y se van a indexar los precios al momento. No te pongas tan rígido en las cosas. Flexibilízate para que entiendas lo que yo estoy diciendo. O sea, no es posible, Nayib, que tú, todo lo que tú puedas proyectar al futuro, tenga vínculos exactos de los parámetros que van a afectar esa propuesta hacia el futuro. Hay una medición de la tasa inflacionaria que se indexa a los costos que se vayan a producir en el futuro. Señores, hay una estrategia nacional de desarrollo que nosotros proyectamos a 20 años. Y decíamos, a 20 años nosotros vamos a dar tal cosa. Se proyectan y se van a indexar. Pero esto no es un proyecto. Estamos hablando de una licitación donde usted, la persona que gana, adquiere unos derechos. Sí. En función de una serie de variables que incluye, que ni siquiera sabemos nosotros, la cantidad de alumnos ni la proyección de alumnos que vamos a tener en el año 2024. Don Víctor. Felipe, sí. Bueno, Rosendo. Sí, sí. Usted. Te voy a responder. Usted nos hablaba, decía que, y quisiera yo que no ampliar ese concepto, que el INAVIA se ha convertido en un centro de compra y que el propósito suyo es convertirlo en un centro de servicio al estudiante. Entonces, dentro de esa política, ¿qué es lo que vamos a hacer para mejorar en beneficio del estudiante el tema, por ejemplo, del desayuno y del almuerzo escolar? Que hay muchas quejas sobre la calidad de eso. Gracias, Rosendo. Pregunta que me importa mucho, porque precisamente ese es el objetivo de nosotros, es gestionar para mejorar la calidad de los servicios que prestamos. Nosotros hemos dicho desde que llegamos a INAVIA dos cosas. Una que dijo Nayib en su comentario, de que INAVIA necesita reforzar la estructura de dirección del INAVIA. Compartimos plenamente eso, llegamos a INAVIA donde casi 30 mil millones estaban para comprarlo una sola persona que sabía de compra y contrataciones, en el departamento de compra y contrataciones. Cinco abogados para gestionar más de 4 mil contratos. Y una intención de las autoridades históricas del INAVIA donde el interés era comprar bajo cualquier condición. Nosotros hemos dicho que esa estructura orgánica, desde que llegamos empezamos a trabajar con grupos de expertos y ya depositamos en el Ministerio de Administración Pública el proyecto de reestructuración de la estructura orgánica del INAVIA. Tenemos que fortalecerla para poder gestionar lo que consume entre 8 y 10 ministerios de este país. INAVIA tiene un presupuesto que es el presupuesto de 8 a 10 ministerios de la República Dominicana. Entonces yo comparto contigo de que tenemos que tener una estructura robusta, fuerte para poder gestionar tantos recursos. Y lo otro es que veíamos que todas las acciones del INAVIA para comprar se mandaban como servicio a los estudiantes. Sin embargo, no teníamos acercamiento a esos servicios. No los monitoreábamos. Y tú veías que hacíamos uno menú donde se decía que un día cualquiera hay que dar carne, moro, de guandule, ensalada a los muchachos. Y le daban huevo con arroz. Porque no había un monitoreo efectivo, un acercamiento de los servicios que prestamos a los estudiantes. Eso está cambiando. Nosotros estamos contratando, más bien estamos diseñando una plataforma informática para monitorear los servicios. Porque aunque tenemos inspectores para supervisar sus servicios, nosotros entendemos que donde hay 1.874 cocinas, señor Etan, en este momento, no basta con que usemos inspectores. Tenemos que combinar eso con la tecnología y con el acercamiento a la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela, que son a lo que más les duele la calidad de los servicios que prestamos en INAVIA. Entonces, nosotros estamos trabajando para ese acercamiento. Y cuando decimos que solo se ha convertido en un gran centro de compra, es porque ustedes saben, todos sabemos, los beneficios que hay detrás de las compras públicas. Nosotros tenemos en almacenes miles de pantalones, de franelas, de zapatos inservibles. Porque en el pasado gobierno, el interés era comprar, y tenemos millones de pesos inservibles en los almacenes de INAVIA. Y eso no puede seguir, no puede continuar. Nosotros tenemos que tratar de que cada uno de los servicios que prestamos esté siendo monitoreado. Pero que cada una de las compras, que sean transparentes, que sean bajo los criterios de equidad, y que esas compras que nosotros hagamos, vayan efectivamente a impactar a los estudiantes, que es el interés mayor de la INAVIA. Don Víctor, no pongo en dudas lo que usted plantea sobre el hecho de que se compraba mucho, y que quizá hay cosas ahí que se compraron y que no se le dieron destino. Hay que ver también si esas corresponden al año de la pandemia. Pero lo que sí es cierto es que los usuarios del INAVIA, llámese los estudiantes y los padres de los estudiantes, de alguna manera, sentían una mejor calidad en el servicio que ofrecía el INAVIA antes al que están recibiendo ahora. Es normal tú encontrarte con los padres de los niños que se quejan de la calidad del servicio ofrecido por el INAVIA a los estudiantes, en torno a lo que es la comida, los almuerzos, a que no llegan a tiempo los libros, los uniformes, etc. Ahora bien, yo le quiero preguntar lo siguiente. ¿Considera usted que, por ejemplo, lo que se está pagando ahora por un almuerzo, tengo entendido que son alrededor de unos 49 pesos, es suficiente para ofrecer una comida de calidad, un almuerzo de calidad a los estudiantes? Eso es una. Y la otra pregunta es, ¿no han pensado ustedes sacarle provecho a las cocinas que están instaladas en muchas de las escuelas que se pueda preparar ahí la alimentación de esos estudiantes? Mira, Julieta, nosotros no entregamos libros, lo entrega el minero. Entregamos uniformes, pero los uniformes fueron entregados previo al inicio del año escolar, este año. Yo no estaba, yo no fui parte de esa gestión, pero se entregaron antes de que iniciara el año escolar. En eso no ha habido problema. Y para el próximo año escolar no va a haber problema porque ya esos uniformes están en almacén para el próximo año. Con respecto a la calidad de los alimentos, yo te puedo decir, Julieta, que nosotros tenemos 1.874 cocinas que están supliendo día a día. Y yo te puedo decir que los suplidores, en sentido general, están cumpliendo con su responsabilidad. Y te puedo decir que yo almuerzo dos veces a la semana en diferentes sitios sin avisar. Yo voy. Y hasta ahora el almuerzo que yo me he ingerido es de buena calidad. Siempre, te lo admito, nosotros entregamos, para que tú tengas una idea, esta mañana ya se entregaron 1.800.000 raciones de desayuno. 1.800.000 raciones. Al mediodía nosotros vamos a entregar 1.400.000 raciones de almuerzo. Y en la tarde, como merienda, vamos a entregar 1.400.000 raciones de juguitos. No te niego que 1.400.000, 1.400.000 y otro 1.800.000 haya algunos casos de inocuidad. Que no cumpla con la calidad, que no cumpla con el sabor. Decir que el 100% de esos servicios son buenos es imposible. Ahora, yo te aseguro que cualquier comedor, en cualquier parte del mundo, que lleve 5 millones o más de raciones al día, durante 5 días de la semana, algún nivel de insatisfacción va a haber. Pero yo te aseguro también que eso es mínimo. Como tenemos las redes hoy, tú te pones a ver las redes y chequeate a ver. Cada vez que hay un problemita en una comida, lo suben a las redes. Que, por cierto, lo que ha aparecido en la prensa en estos días, algunos videos, no se responden a este año. Y es muy fácil decirlo. Díselo, miren. Vivo un arroz con huevo salcochado en almuerzo. El arroz, el huevo salcochado, se eliminó hace dos años del menú. Lo eliminó René Jaque. Por una razón muy lógica, el huevo salcochado, después que se enfría, produce un enriquecimiento enzimático. Tú lo detapas y se ve negro. Entonces, cuando se ve negro, los muchachos no lo aceptan. Si ese plato que yo vi en las redes hubiera sido huevo frito salteado, yo te digo, sí, es de este proceso. Por ahora no se brinda huevo salcochado. Esas imágenes no son de ahora. Porque es muy fácil subir imágenes y decir, el desayuno está de tal o cual forma. Yo le garantizo que ahora los suplidores están cumpliendo con su nivel de responsabilidad de dar un almuerzo de calidad. Respecto al precio, cuando yo llegué a Inaví, lo primero que yo pedí fue a planificación, que me hicieron estudios de costos. Y yo llamé a los suplidores y dije, es que ustedes no pueden brindar un almuerzo con este precio. Y en mi gestión aumentamos cuatro pesos a la ración. Y le propuse que volviéramos a reunirnos ahora en abril para buscar la forma de nosotros poder indexar a ese precio de cuatro pesos otras cantidades, aunque sea mínima, hasta que terminemos este presupuesto. Pero nosotros hicimos un estudio para el proceso de licitación que estamos llevando Felipe ahora. Muy completo para ver cuál va a ser el costo de la ración que vamos a ofertar ahora. Y para eso los suplidores pueden dar testimonio. Llamamos a todo el país a los suplidores para que ellos nos dijeran cuál era el costo al que ellos estaban formulando los almuerzos. Y nosotros, por otro lado, con Agricultura hicimos un análisis de costos. Y pusimos ahora un precio de referencia para la licitación futura. Tiene que ver con los costos fruto de la inflación. Entonces nosotros, yo estoy de acuerdo contigo, nosotros tenemos que ofertar un precio por las raciones que sea coherente con la calidad que nosotros estamos exigiendo para esos servicios. Estamos de acuerdo en eso. Muy bien. Y con respecto a si es factible poner a operar las cocinas en las escuelas donde existen. Es un proyecto que se hizo, pero yo particularmente no estoy de acuerdo. Por seguridad yo no lo haría tampoco. No estoy de acuerdo. Además es más costoso para el Estado. Es mucho más costoso para el Estado. Yo veo con mucha pena en los centros escolares que yo voy ahora, que voy a almorzar, y veo muchas cocinas. A mí me gustaría ver la forma de donársela a algún hospital o algún centro. Bueno, pero pueden utilizarla también para darles clases de cocina, como una materia en clases de gastronomía, ¿verdad? A los estudiantes no, en la tanda extendida. Porque hay mucha gente que llega a la vida como chef, trabajando en restaurantes. Sí, sí, sí. Y se podría aprovechar como escuela. Buena observación. Muy buena. Una sugerencia que voy a estudiar. Nayib, me parece inteligente esa propuesta. Como siempre, como siempre. Claro. Víctor Castro, director del INAVIA. Quisiera preguntarle algunos asuntos. Nos concentramos siempre en la función de alimentar a los estudiantes, el desayuno escolar. Es algo que al fin de cuentas concentra la atención de la mayor parte de la población. Pero cuando analizamos los objetivos y las funciones que tiene el INAVIA, van más allá de la simple alimentación. No solamente alimentación, sino también nutrición, que va mucho más allá. Sino también servicio escolar, servicio de apoyo estudiantil y servicio de participación estudiantil. ¿Qué está haciendo el INAVIA en esos otros renglones, que son también parte de su función? Como no, INAVIA es mucho más que alimento y nutrición escolar. INAVIA presta servicio de salud. Nosotros tenemos en INAVIA los módulos. Tenemos 32 centros escolares del país. Ahora estamos agregando otros 20 en la región norte. Donde en esos módulos nosotros prestamos los servicios de salud bucal, visual, auditiva y también de salud integral. Nosotros cada año, INAVIA, no es un mérito de esta gestión, pero le vamos a dar continuidad. Le estamos dando continuidad. Se desparasitan alrededor de 2 millones de estudiantes todos los años en los centros escolares. Pero también nosotros tenemos el turismo estudiantil. La semana pasada nosotros llevamos estudiantes de las Matas de Farfán. Los llevamos a Pedernales para que conocieran las atracciones turísticas que hay en Pedernales. Y ahora estamos retomando ese programa que antes, aunque existía, no se estaba llevando a cabo. Pero eso impacta mucho a los estudiantes porque llevarlo a sitios de interés o a sitios históricos es muy importante porque el muchacho lo marca. Entonces tenemos también ese programa que te cuento el de salud, por ejemplo. En los primeros 100 días nosotros impactamos 87 mil alumnos. Nosotros tenemos en esos centros, esos módulos, por ejemplo, en términos visual, nosotros le hacemos los lentes. Nosotros tenemos las monturas. Este año nosotros vamos a entregar 16 mil monturas de lentes, donde nosotros, en los laboratorios de nosotros, de INAVI, también le hacemos los lentes. No solo la montura, también el foco, el cristal. Nosotros se lo entregamos. Y los niños que tienen problemas auditivos, como te digo, o bucales, nosotros le damos seguimiento, le damos la medicina y acompañamos a los padres durante todo ese proceso. De tal forma que sí, INAVI es mucho más que alimentación escolar. Y aparte de eso, bueno, los zapatos, las medias, los pantalones, las franelas, también nosotros se lo entregamos cada año. Licenciado, mire, cuando, en el mundo de la administración pública y privada, cuando se tienen muchos suplidores, muchos esparcidos, hay un modelo, tanto en la ingeniería industrial como en la administración, que procura, trata de organizar al suplidor. Le toca al comprador, a veces, organizar al suplidor. Y siempre se ha visto en el modelo de la cooperativa, de la cooperativización de los suplidores, de los microsuplidores, un elemento muy bueno, muy bueno para tanto el tema de la dispersión de los beneficios, de las entregas y de la organización y demás. ¿En qué parte de ese proceso estamos? Porque a mí me parece que a veces eso se inicia, a veces se detiene, a veces se estanca, a veces se retrocede, a veces simplemente los mismos individuos a veces no están del todo capacitados para ver la importancia que esto tiene. Señores, incluso el mundo de la industria automovilística, en algunos países como Europa, le compra a cooperativas de suplidores. Es más fácil, ha sido más rentable. En el caso de INAVI, sabiendo que tiene esa relación con tantos suplidores, ¿en qué parte está ese proceso, si es que existe, de ayudar y de incentivar la cooperativización de los suplidores? Bueno, lo primero es que los suplidores de INAVI están asociados y esas asociaciones incluso tienen su propia cooperativa. José Luis, sin embargo, sí dentro de una de las misiones de la INAVI es cooperativizar los estudiantes, en eso sí. Y nosotros le hemos estado dando la vuelta a eso porque es muy difícil con los niveles de ingreso de la familia dominicana hacer cooperativas. Cooperativas escolares cuando Jacqueline Malagón en el 96. Cooperativas escolares, pero lo que hemos estado viendo es esa dificultad, pero como una forma de educarlo hacia ese tipo, ese modelo de ahorro, la estamos estudiando para implementarlo. En cuanto a los suplidores, ellos tienen sus propias asociaciones, sin embargo, por ejemplo nosotros, Felipe. Pero me daría menos dolor de cabeza a la institución. Sí, sí. Eso pienso que ayudaría. A nosotros no nos interesaría que eso. Desde la misma institución. Que pase. Por ejemplo, nosotros ahora para los suplidores, para los pliegos de condiciones, que no podemos recibir los físicos, señores. En este proceso, es increíble, van a participar alrededor de 4.000 oferentes para el proceso de la comida. Nosotros no podemos recibir 4.000 solicitudes. Entonces la estamos haciendo, subiendo solo digital esa propuesta. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Haciendo talleres de la mano de la Dirección General de Compra Pública, para que a los suplidores, lo estamos entrenando en el uso de la web, para que puedan hacer su oferta a través de ella. A los suplidores, nosotros lo estamos capacitando para que adquieran certificaciones de improindustria, en indocal, en proconsumidor, que es una de las condiciones de los pliegos. Pero esas condiciones, el que no las cumplan, no va a excluir a ningún suplidor. Y le estamos poniendo una puntuación cero, porque esas MIPIMES no han sido preparadas para tener esas certificaciones. Ahora, le estamos diciendo, para los próximos procesos de licitación, esas certificaciones van a ser imprescindibles. Pero nosotros estamos aportando, en términos de la formación de ellos, lo estamos preparando en talleres. Y todo lo que tenga que ver con educación, para ayudar a la formalización de esa MIPIMES, y a que puedan gestionar en los procesos nosotros, con competencia, nosotros estamos ayudándolos en esos procesos. Licenciado Víctor Castro, director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, el INAVIE. Esa institución que usted dirige acumula grandes deudas con los suplidores del almuerzo y del desayuno escolar. Recientemente, ustedes entregaron unos 5.633 millones de pesos, de los cuales una parte iba dirigida al tema del desayuno, otra al tema del almuerzo. Dicen los suplidores del almuerzo escolar que esos 3.069 millones que ellos recibieron, eso era el anticipo que ellos debieron recibir antes del mes de octubre del año pasado. Sin embargo, se lo entregaron ahora, en el mes de marzo, y hay una deuda de alrededor de unos 7.500, 8.000 millones de pesos con ese sector, que son MIPIMES. ¿Por qué esa gran acumulación de deudas con este sector, si el INAVIE cuenta con tantos recursos que son asignados cada año a través del presupuesto general del Estado? Esa es una pregunta. Y la otra es una sugerencia, cuando usted hablaba de las franelas, de las medias, que también entrega el INAVIE, creo que vi un artículo, un estudio reciente, de que muchas niñas se ausentan de las clases durante el periodo menstrual. Yo creo que ustedes podrían incluir como parte del paquete a los estudiantes. No tiene que ser un proyecto de ley para eso. Producto que es una necesidad, como dice Omar Fernández. Está ahí, está ahí. No, eso no hay que hacer un proyecto de ley para eso. Por eso le digo... No, yo no me refiero... Por eso le digo... Perdón. Yo no me refiero a que hay que hacer un proyecto, sino... Por eso digo que como entregan franelas, entregan medias... Hay una propuesta en el sentido. A las hembras, a las hembras, a las niñas, a las jovencitas, se les podría entregar mensualmente una toalla sanitaria para evitar que ellas tengan que faltar en esos días a la escuela. Pero hacerlo a través del INAVIE, que es precisamente bienestar estudiantil. La pregunta de las deudas. Mira, te voy a responder la última, porque en la deuda te voy a responder con toda la transparencia, como me caracterizo. En la segunda pregunta, nosotros somos un instituto descentralizado. Pero nosotros tenemos como cliente al Miner. Y nosotros a los clientes solo le damos lo que nos piden. El Miner nos dice a nosotros, entrega desayuno, almuerzo y merienda. Entrega zapatos, media, franel y pantalones. Entonces, establecete un programa de turismo estudiantil, un programa de salud, un programa de cooperativa. Se lo vamos a plantear entonces. Entonces, ese no es una misión en este momento. La propuesta no puede ir de bienestar estudiantil al Miner ante la necesidad que plantea... Bueno, Felipe, hay un legislador que tiene ese proyecto, yo creo que... No es necesario un proyecto para eso. Pero yo lo vi, eso... Pero realmente no está dentro de nuestra competencia decidir qué dar, dar ese tipo de cosas. No está dentro de nuestra... Se lo vamos a plantear a Roberto Fulcar, para que como cliente, entonces se lo solicite al INAVIE. Adelante con las deudas. Excelente, con las deudas. Bueno, primero agradecer a casi 3.000 suplidores que tiene INAVIE en los diferentes programas. Porque en un solo programa tenemos 1.874... 74, 79, tengo ese dato ahí de 5 miembros. 1.874 suplidores en un solo programa. Que es de jornada extendida, que es el almuerzo al mediodía. Porque en el desayuno tenemos los suplidores de líquido que dan la leche, y los suplidores de pan y galletas, que estamos hablando de cerca de 800. Y de uniformes, mochilas, tenemos otros alrededor de 1.000. O sea que estamos hablando de más de 3.000 suplidores, que han hecho un gran sacrificio, sobre todo este año, escolar. El 21-22. Porque dado una serie de situaciones que se dieron en INAVIE, por lo cual yo estoy en la gestión, la dirección ejecutiva, y por lo cual Carlos fue ayer a la Procuraduría, eso trajo como consecuencia que cuando nosotros llegamos, todos esos suplidores, para este año escolar, estaban sin contratos. Y estaban supliendo, de boca. Guay. De boca. Sin ningún aval para suplir. Que yo perfectamente podía llegar y decir, bueno, el que no tenga un contrato no le pago. Porque incluso habían facturas sin contrato. Y previo a una factura, tú tienes que tener una adjudicación. Un proceso completo. Una notificación, un contrato y una orden de compra. Y no existía nada de eso. 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 Entonces, ¿qué pasa allí? Cuando yo llego, el año escolar empieza en agosto. Yo llego en noviembre. Y no había ningún contrato hecho. Ningún suplidor que llame aquí a alguien que diría que tenía un contrato. Ninguno. Entonces, pero lo peor, en jurídica no había ningún contrato. Esos 4.000 contratos que debían estar en jurídica haciéndose, no estaban ahí. Lo encontramos en diferentes sitios, los contratos. Los recogimos, sin abogados. Y nosotros hemos tenido que hacer un trabajo para adecuar 3.000 y pico de contratos a todos sus suplidores. Enderezarlos. Pero, ¿qué pasa? Mientras ese proceso se hizo, que a nosotros nos duró casi 4 meses hacerlo. Ellos estaban facturando, entregando facturas todos los días. Todos los días, todos los días, todos los días. Entonces, ¿qué pasa? O sea, nosotros teníamos, antes de pagar facturas, teníamos que certificar su contrato ante la Contraloría. Y para certificar contrato, tú tenías que cumplir con el debido proceso. Todo el mundo tenía que tener sus cosas al día. Pero lo que entregaron en el proceso de licitación, su certificación de TCS y de impuestos, eso se venció en el proceso. Pero cuando yo voy a la Contraloría, la Contraloría dice, sí, ya el contrato, todo está bien, pero los impuestos están vencidos. Pero yo no puedo ir donde un suplidor a decirle, mira, ponte al día en el pago de los impuestos cuando yo te debo muchísimo dinero. Bueno, hicimos gestión con la Contraloría y dieron la facilidad de que diferí el pago de esos impuestos. Y por eso nosotros pudimos ya pagarle los anticipos. Ahora, mientras pagábamos los anticipos... El anticipo, o sea, lo que correspondía a octubre. La ley dice que a las MIPIME hay que entregarle el 20% del total del contrato como una forma de darle flujo de caja para que ellos puedan empezar a... Y esos muchachos, esos suplidores, tuvieron un gran compromiso y una gran responsabilidad que en lugar de el Estado financiarlo con ese 20%, fueron ellos que han estado financiando estos programas con el dinero. Por eso yo digo que ellos han tenido un gran sacrificio en estos programas. Y sí, se acumuló mucha deuda porque no podíamos pagar facturas hasta que no certificáramos esos contratos. Pero, la buena noticia es que el viernes pasado nosotros publicamos que habíamos pagado 5 mil y pico de millones. Al día de ayer ya habíamos pagado 7 mil, 100 millones. O sea, 2 mil más. ¿Por qué? Porque ya estamos pagando facturas. Ahora, hay problemas. Que en eso, nadie sabe lo que puede pasar. Pero yo he encontrado depósitos de facturas sin el soporte de los conduces. Entonces, la evidencia de que se entregó la mercancía en los centros educativos es que me traigan un conduce. Pero hay suplidores, para que tú sepas, que una sola factura tiene 3 mil conduces. Porque son suplidores, por ejemplo, de líquido, que tienen zona amplia. Y a cada centro que van, tienen que dejar un conduce. Pues yo me di cuenta de un suplidor que se le debe 500 millones. Que le pagamos libramiento. ¿De líquido? ¿Ese de líquido? Le pagamos libramiento, primero por 15, después por 39.5 y después por 16 millones. 65 millones. De 500 millones, no me ha pagado nada. Pero cuando yo chequeo que quiero ir a pagarle, de una sola factura, me faltaban 160 conduces. Y yo lo llamé y le dije, mira, esta es la deuda, esta es la situación. Y el presidente de esa compañía me dijo, pero ¿cómo que no te lo conduces? Digo, bueno, ahí está su contadora, pregúntale, envíale todos los correos que nosotros le hemos enviado, diciéndole que para pagarle me mande la evidencia de que entregó. Y él dice, yo no sabía eso. Y le digo, bueno, pues pregúntale a su contadora. Entonces, situación como esa, no solamente para las facturas. Es que nosotros tenemos, esas facturas que tenemos allá, tenemos que verificar que realmente esas facturas corresponden a conduces que son las evidencias de que esa mercancía se entregó. Pero los suplidores, reitero, en sentido general, están supliendo productos con calidad y están teniendo un gran sacrificio porque han hecho inversiones para financiar al Estado, supliéndole esos... ¿En cuánto está la deuda en este momento con ellos? ¿Con desayuno y almuerzo escolar? ¿Cuánto mil deuda? Mira, ya usted lo está diciendo, Seña, pero te voy a dar un solo dato para que ustedes vean la situación. Nosotros tenemos 529 suplidores que le debemos 1.600 millones. Oye, ¿por qué? Porque lo mandaron a suplir los alimentos que eran cocidos, lo mandaron a suplir crudos y eso aumentó. La ley de compra y contratación le dice que tú puedes adendar hasta un 50% del umbral del monto del contrato. Y ellos suplieron hasta tres veces el monto del contrato. Cuando yo lo vi, intenté pagar, no pude, porque la ley no me lo permite. Bueno, hablé con el contralor, hoy vamos a hablar con Jochi y vamos a hablar con Rijo, porque tenemos que buscarle una vuelta para pagarle 1.600 millones a 529 suplidores que no han podido cobrar por una situación de falta de gestión, porque el director anterior debió acogerse a la excepcionalidad de la ley que se le permitió durante la pandemia, porque fue por eso que se hizo. Y acogiéndose a eso, podía mandar a pagar su contrato. La deuda es mucha, pero la garantía, Nayib, es que nosotros ahora en abril, ahora en abril, y si tú quieres invíteme aquí... Que te dolen 11.500 millones de pesos. No es cierto, por eso yo traje esto, para enseñártelo. Mira, esta asociación dice que son 6.000. Esta asociación dice que son 6.000 millones, pero ahí. 6.000 millones que se le debe. Y hablan de 11.000 millones. Yo te puedo decir que... Está suplider también, que es otra asociación. Lo mismo, son los mismos dueños de las asociaciones, pero no hablemos de eso. Eh, eh, los... Vamos y venimos con usted mismo. Ok, muy bien. Con su permiso, vamos a la pausa. Para que lo pueda explicar más tranquilo. El hombre vino con los papeles de la Jara Burgos. No, yo pensé que le había subido por equivocación los papeles. Además, ya, nos hicimos amigos todos aquí. Vámonos a la pausa, venimos con más. Llévatelo cundo. A las 9.41 en este gobierno de la mañana, Z101. Continuamos con la entrevista que le estamos realizando en este momento al director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil y Navíe, el licenciado Víctor Castro. Y nos quedamos con Felipe Romero Sánchez. Me llama un ganadero, un productor de leche, me pregunta lo siguiente, me dice, pregúntamele a don Víctor Castro, ¿por qué se quiere eliminar la planta de desayuno escolar de pautorizados para darle esa reacción de preferencia a las plantas UHT? Sí, sí es cierto eso. Eh... Sí es cierto, claro. Eh... Yo tengo una propuesta sobre eso, señores. Los servicios que presta el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil y Navíe van dirigidos a los estudiantes. Y si con esos programas que van dirigidos a los estudiantes, nosotros podemos impactar el territorio, contratando pequeñas empresas para que brinden esos servicios, es un hecho. Pero hay que entender que el interés primario son los estudiantes. Nosotros no pretendemos eliminar ningún tipo de planta de leche, ni de ningún negocio, ni ninguna MIPIME. Al contrario, queremos fortalecerla. Pero tenemos que pensar en el bienestar de los muchachos. ¿Qué pasa? En Inavíe se recibe leche UHT, que es ultra high temperature, y otra que es pasteurizada. ¿Qué pasa? La leche pasteurizada en el mundo ha ido perdiendo ponderancia, ponderación, presencia. Porque el costo de mantener la cadena de frío es muy alto. Y tú, después que tú envases una leche a 5 grados centígrados, tú tienes que mantenerla a 5 grados o menos, hasta que la consume el niño. De lo contrario, tú estás exponiendo a ese niño a una intoxicación. Mientras que la UHT, cuando tú la procesas, la llenas en caliente y produces una cámara de vacío, todos los patógenos desaparecen. Y tú puedes esa leche, durante un proceso, tú puedes durarla fuera de nevera, a temperatura ambiente, un mes, dos meses, tres meses, seis meses, un año, dependiendo de la tecnología. Entonces, si ustedes se ponen a ver en los centros escolares... Y el leche. Y el leche. Si tú te pones a ver en los centros escolares, no hay condiciones para tú mantener la cadena de frío. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Mantenemos ahora mismo leche pasteurizada, pero cada vez la misma empresa han ido emigrando hacia la tecnología UHT. ¿Cuánto le cuesta una leche y otra a Inaví? El mismo precio. Entonces, ¿cuánto cuesta la tecnología UHT? Un poquito más que la pasteurizada, pero al final es más económica, porque, repito, tú no tienes que tener esa cadena de frío. Tú puedes tener... UHT, tú la puedes tener a 5 grados, a 10 grados, a 20 grados, a 25 grados, a 27 grados, a 30 grados, y no hay problema. ¿Cuánta planta hay? Entonces, ya nosotros, ahora mismo, ahora mismo, cuando yo llegué, leche pasteurizada es un 18%, porque todos han emigrado a UHT. Entonces, ese 18%, yo les dije, en una reunión muy amable a todos ellos, les dije, miren, señores, vamos en los próximos dos años a desmontar todo lo que he pasteurizado, porque nosotros no tenemos condiciones, no estamos en Estados Unidos, nosotros no tenemos condiciones para mantener esa cadena de frío, porque, te presento credenciales, yo soy químico, y conozco de esto. O sea, que a mí no me van a... Y me he sentado con ellos, y con los técnicos de ellos, y se lo digo. Y todo el mundo está de acuerdo. Entonces, vamos a dar el tiempo, dos años estamos dando. ¿Tú sabes qué se alieron? Sí, pero, le dijeron al presidente, presidente, van a eliminar a los ganaderos, porque ahora van a sacar la leche pasteurizada. Señores, por la leche de consumo nacional, en esa reunión yo dije que había que darle prioridad a la leche de consumo nacional, y que en los pliegos de condiciones de ese proceso de licitación de leche, nosotros íbamos a poner como condición para que participaran, que usaran un porcentaje de leche de producción nacional, y que dieran una certificación con la leche, de que están comprando la leche local. Y yo recibí instrucción al presidente de que la leche local hay que consumirla en los programas de desayuno escolar. ¿Son MIPIMES las que sirven UHT o son grandes empresas? Eh, mira, una procesadora de líquidos, de leche, no puede ser una microempresa. O pequeña. Puede ser una mediana empresa, pero... Están ahí las MIPIMES, mediana. Sí, sí, pero, pero, entonces, nosotros garantizamos que se va a seguir con el consumo de leche nacional. Eso es importante. Y garantizamos que no va a desaparecer ninguna envasadora de leche, ni pasteurizadora de leche. Lo que tiene que hacer es emigrar. Y estamos dándole dos años, señores. Y la inversión es mínima. Y al final, para esa planta, llenar una botella de leche, un litro de leche, tiene que tenerlo en un cuarto frío. Después salen de ahí en un camión que tiene que ser refrigerado. Todo lo que hacen ellos, que llevan a las secuelas, freezer, para que en las secuelas pongan esos freezer y echen la leche. Pero, ¿qué pasa? Que muchas veces no hay energía eléctrica, o se daña el freezer. Entonces, para ello es más costoso el método de la pasteurización. La logística que utilizan. Y preciosa menos. La leche UHT se puede, por ejemplo, utilizar en la elaboración de quesos. Se puede. Pero, oye, antes de responderte ya, para terminar este tema. Como químico. Chequéate, chequéate en un supermercado. Ninguna de la leche pasteurizada se está vendiendo en un supermercado. Toda es UHT. Chequéate si la marca de leche que nosotros consumimos en Inavíe pasteurizada se vende en algún colmado o en algún supermercado. No se vende en ninguna parte. Solamente se vende a Inavíe. O sea, nosotros no podemos ser receptores de un producto que todo el resto del mundo no lo consume porque tiene riesgo. Y nosotros entonces sí. Yo he dicho que en Inavíe el actor principal es el niño. Y nosotros no podemos poner riesgo de los niños para favorecer una empresa. Si podemos coexistir, si podemos fortalecer a esa empresa privilegiando el servicio de los estudiantes, cuenten con nosotros. Al revés, no. Y yo soy empresario. Y yo, recuerden que yo era presidente de la Asociación de Empresas Industrial de Herrera. Que lo que hacemos es promover el desarrollo de las MIPIMES. Y en eso yo me lo he jugado mucho. Que ha perdido mucha visibilidad. Pero yo no voy a, como ayer, yo nunca, mis luchas nunca estuvieron dirigidas a aspectos individuales. Siempre fueron colectivos. Hoy no tiene por qué ser diferente. Aunque yo haya promovido toda mi vida a la microempresa, no voy a permitir que una microempresa le sirva a la Inavíe dañando el interés primario que son los muchachos. En mi próxima vida yo voy a ser presidente de la Asociación de Industriales de Herrera. Porque ahí salen senadores, ministros. O empresarios de transporte, ahí salen senadores. No, claro. Tú tienes ahí a Antonio Isaconde, tienes al señor senador de la provincia de Santo Domingo. Tienes a don Víctor. Y una gran cantidad de gente han salido de ahí. O si no, sea miembro de la sociedad civil también. O de la sociedad civil. Eso también es bastante... Me mandan como embajador para España. ¿Quién tiene la palabra ahora, José Luis? Yo la tengo, gracias. ¿Qué puede esconder? Don Víctor, usted hablaba de que evidentemente ante tantos suplidores pueden pasar unos que otros casos. Cuando se refería a garantizar la calidad del almuerzo y el desayuno servido en las escuelas. Hay dos oyentes que nos escriben y me piden que le dé la siguiente información. Para que entonces usted vaya y supervise. Dice que en el sur siguen llegando el tema de los huevos hervidos. Me dice Rafael Marcelino. Sí, también me escribió a mí. Para decirme lo mismo. Al sur siguen llegando, y se lo mostré a José Luis. Rafael Marcelino me dice que siguen llegando los huevos hervidos al sur. Exacto. Entonces ahí, para que usted revise ahí esa parte, director. Y Richard Castillo dice que sus hijos están en la escuela Otto Martínez de los Tres Brazos. Y que ahí definitivamente la mayoría de los padres han dejado, han tomado la decisión de que sus hijos almuercen en la casa por la baja calidad de los alimentos. Entonces ahí usted tiene dos datos para que mande a ver qué está pasando en esa escuela y en el sur. No, te repito, nosotros todos los casos que recibimos de denuncias de los servicios que prestamos en 24 horas los resolvemos. El centro escolar que tú señalaste, ya de seguro que en gestión alimentaria que nos están escuchando, ya lo anotaron. Cuando se refieren al sur, eso es muy amplio. Nosotros, si yo te veo... Feliz independencia, pero me voy a pedir el centro. Que por favor nos digan el centro que le garantizamos que ya hoy esa situación no se va a resolver, pero mañana al mediodía eso tiene que resolverse. Y nosotros llamaremos al suplidor porque les reitero, en Inaví no hay ningún menú que esté asociado a huevos sancochados. Y eso no es autoría de esta gestión. No tenemos emérito. Eso fue emérito de la gestión anterior, que lo eliminó por una razón que yo entiendo perfectamente, de ennegrecimiento en las yemas del huevo. Y eso provoca que el niño no se lo coma. Don Víctor, usted dijo una frase bien interesante. Aquí tome nota de ella. El Inaví no es un centro de compras, sino que debe ser un centro de servicio. En ese orden, quisiera saber si se ha generado algún desmonte de esa estrategia que se tenía de comprarle a suplidores locales. No, los suplidores que tenemos en Inaví son de... Nosotros privilegiamos la industria local, la fábrica local. Nosotros no estamos comprándole a ningún suplidor de producto terminado. Sí, nosotros, muchas de las empresas usan insumos de importación, pero, Ema, los procesos de Inaví en su mayoría son dirigidos a MIPIME. La mayoría son dirigidos a MIPIME y son MIPIME de locales. Pero me refiero al territorio, municipio, de la provincia en que están las escuelas. No, es que también, bueno, qué buena la pregunta. Nosotros en los procesos de licitación de la jornada extendida, se hacía, hasta este año que nosotros retomamos esto, un proceso de licitación para todo el país. O sea, una gente que tenga una cocina en Santo Domingo, competía con una de Igué, con una de Perenales, con una de Montecristi. No, ahora lo que nosotros hemos hecho, en lugar de un proceso, estamos montando 35 procesos, uno por cada provincia y cuatro en el Gran Santo Domingo. Usted tiene una cocina en Asua, usted no va a competir con la de Baní, ni con la de Barahona, usted va a competir con la... Y aparte de que es por provincia, le estamos haciendo por lote. Esto es, que usted tiene una cocina en mi pueblo, Villavásquez, que pertenece a la provincia de Montecristi. Usted no va a optar por la cocina de Castañuelas, ni de Guayubín, que están cerca. Usted va a optar por la cocina que están en Villavásquez, por las escuelas que están en Villavásquez, y que estén en un radio de un máximo de 10 kilómetros. Interesante. Ese es... ¿Y para qué eso? Ahí te responde la pregunta. La idea de esto es impactar el territorio con las compras que hacemos. Igual con las leches, con los jugos. Nosotros estamos ahora haciendo un proceso regionalizado, porque una planta de leche que esté en el sur, no tiene por qué ir al este a llevar la leche. Vamos a tratar de comprársela a cada región. ¿Una hora de transporte también? No, y estamos impactando el territorio. También, evidentemente. A propósito de que, don Víctor Castro, usted es una persona que, bueno, da méritos a quien les corresponde, como dijo lo de René Jaques, que eliminó lo de los huevos hervidos en su gestión, que no fue la gestión suya. Pero me informan también algunos suplidores del almuerzo escolar y desayuno escolar de que el aumento en el precio de las raciones fue una propuesta del actual ministro Roberto Furcal, que en principio incluso usted se oponía a que se aumentara el precio de las raciones. ¿Eso es cierto o no? ¿Es una iniciativa del ministerio o de usted en el INAVIE? Lo importante es que se hizo, fue nuestra gestión, pero cuando nosotros llegamos, lo primero que hicimos fue mandar a planificación, hacer un estudio de costo. Nosotros tenemos una empresa por más de 40 años, y una de las cosas que hacemos es precisamente costear. Usted es un empresario conocido. Nosotros de costo sabemos, y cuando vimos, lo dijimos públicamente y en medio de reuniones con los suplidores, de que no era posible suplir un almuerzo con ese costo. Hicimos una reunión en el Miner, hicimos una reunión como a la semana de yo asumir, y ahí tomamos la decisión de indexar 4 pesos a las raciones. Yo no vine aquí a buscar mérito en esta posición. No me interesa. La trascendencia para mí es que los muchachos tengan servicios de calidad. Eso es lo que yo apuesto. Yo no quiero reconocimiento social. Yo sé que en esta posición yo voy a salir como del Ministerio de Interior y Policía, con mis activos reducidos. Lo que yo no voy a hacer, y tú puedes estar seguro, es que mi calidad, mi integridad, mi trayectoria, no se va a devaluar en esta gestión, porque yo le aseguro al país que mi interés no es el dinero. No lo necesito, además. No lo necesito. Yo tengo suficiente dinero para que mis nietos puedan vivir bien. Yo no lo necesito. Yo he trabajado duro en la vida. Yo a los 11 años tenía, a los 12 años yo tenía tres empresas. Usted no se atreve a adoptar a otro nieto. Tres empresas. Un nieto de la tercera edad, por cierto. A los 12 años, ya yo había tenido tres empresas. Yo soy, yo soy, yo tengo creatividad para los negocios. Un emprendedor nato. A los 6 años yo tuve mi primera empresa. ¿Cuál es su ámbito de negocio? Que fue un limpia bota. ¿Cuál es su ámbito de negocio? Yo le puse una paletera. Esos fueron sus primeros emprendimientos. ¿Cuál es su ámbito de negocio? Los lubricantes. Ah, los lubricantes. Los lubricantes. Ese es mi ámbito de negocio de manera muy exitosa. No vivo de las ventas públicas al Estado. Atención FIFA, son los de vehículos. Nosotros le prometemos al país que nuestra gestión en Inavit es suficientemente transparente. Estamos abiertos. Allá se puede pedir información. Ahí no hay secretismo. Y en términos de lo que son los pliegos de condiciones para los procesos, nunca se habían socializado. Pueden chequear. Nosotros estamos socializando todos los pliegos. Todavía lo hemos hecho oficial. Y estamos haciendo enmiendas a los pliegos. Cualquier persona que tenga observación a los pliegos que tenemos, por favor, nos lo pueden hacer llegar. Que nosotros estamos aspirando a una participación de todos los oferentes en igualdad de condiciones. Y no nos vamos a cerrar en el interés de que estas cosas salgan bien. Y que no se vuelvan a repetir nunca más la situación que nos llevó a nosotros a Inavit. Bueno, queremos agradecer la presencia del licenciado Víctor Castro, director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil. Gran amigo de Nayib y de Felipe. Este gobierno de la mañana, como siempre. De todos, de todos. No, no. Joder, le abre la puerta. Permíteme, 30 segundos. ...de el sistema dominicano. Gracias, Rosendo. Permíteme, 15 segundos, solo para decir. A Nayib y a Felipe. Que cuando yo dije, no nos pongamos brutos, es una expresión. Que no la sentí como para nada y lo valoro mucho. Yo creo que lo que ustedes hacen es un gran servicio y yo no tengo por qué. Adelante. Muchas gracias, licenciado. Con esto nosotros concluimos esta interesantísima entrevista. Llévatelo, Cundo. Llévatelo, Cundo.